Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la EPG Parchala Español. Estamos en el paper que se titula La literatura latinoamericana en el siglo XX. Me llamo Murad Ahmed Khan. Doy clases de literatura latinoamericana en la Universidad Yoaha Lal Nehru de Nueva Delhi. Vamos a hablar del módulo llamado Gabriel García Márquez y su famosa obra La memoria de mis putas tristes. En este módulo nosotros estaríamos hablando de la obra, esta obra de Gabriel García Márquez y el objetivo principal del capítulo es deleitar al lector con las obras célebres de autor Gabriel García Márquez. Uno de los fundamentales del periodo del boom, una de las figuras más altas del periodo del boom. Se pretende dar un vistazo general sobre la obra y al final del módulo una breve bibliografía. En el módulo también estaríamos hablando del autor y su biografía y trabajaremos a lo largo y ancho del módulo mediante el uso del sinopsis o resumen de la obra y un texto o también un fragmento del mismo. Gabriel García Márquez es uno de los autores más conocidos en el mundo. Gabriel García Márquez es de Colombia y Gabriel García Márquez nació en 1927 y murió en 2012. Gabriel García Márquez fue el máximo exponente del género de la narrativa latinoamericana, del realismo mágico. El movimiento literario surgido justo en el seno de Colombia, de Cuba, de México, entre otros países de América Latina. Nacido el autor en Aracataca, Colombia, una provincia de Colombia, en 1927. Era escritor, guionista, narrador, periodista y cuentista más importante de la literatura hispanoamericana. Gabriel García Márquez es la figura más representativa de la literatura hispanoamericana de todos los tiempos. Cien años de soledad es la obra ejemplar. Cien años de soledad es la obra más brillante de Gabriel García Márquez. Que escribió en 1968. Que representa el realismo mágico a lo máximo. Por la mezcla de lo cómico y lo trágico. La muerte y la vida. La paz y la guerra. El pasado y el futuro. Lo histórico y lo mágico. Esos aspectos lo hacen al autor alcanzar una altitud que nadie había podido anteriormente en América Latina. Dentro de la literatura latinoamericana. Estas combinaciones, estas combinaciones de todos los aspectos antes mencionados, es una novedad. Era una novedad para la literatura hispanoamericana. Era una novedad para la literatura especialmente latinoamericana. El humor, la tradición oral de su país y la atmósfera de enseñación convergen en la obra de Gabriel García Márquez. Y lo convierten en uno de los más destacados representantes del realismo mágico latinoamericano. La tradición oral, según Gabriel García Márquez, ha sido la base de la literatura producida por él. Según dice él, que sus abuelos le llevaban a pasear, su abuelo le llevaba a pasear a diferentes lados. Al campo, al trabajo, también a mostrar el pueblo. Entonces, en ese momento, él le estaba contando varias historias. Le hacía cuentos, le decía cuentos, diferentes tipos de cuentos. Así que él, la tradición de Gabriel García Márquez del género realismo mágico, según él, viene de esa misma tradición oral. Gabriel García Márquez nació en el seno de una familia modesta. Cusa estudios de derecho y de periodismo, aunque era muy difícil los primeros días, la fase primeriza para él, cuando él se ingresó a la universidad. Sus padres querían que él fuera a estudiar, licenciarse de la universidad. Pero Gabriel García Márquez quería ser un escritor. Así que cursó de derecho desde la universidad. Trabajó como corresponsal al principio de su carrera periodística. Empezó a trabajar en el periódico, en la jornada, a la prensa, en Europa. Y como representante de la prensa latina, agencia cubana de noticias. Se lanza a la ficción por primera vez y su primera producción, con su primera producción, La Hojarasca, en 1955. En la que presenta la mítica ciudad de Macondo, donde transcurre la mayor parte de su ficción. En todas las obras que Gabriel García Márquez ha producido en forma de prosa, en forma de narrativa siempre, o casi siempre, hay mención de esa ciudad, ese pueblo mítico, Macondo. En la obra Cien años de soledad, Macondo, es el tema, es el centro principal donde ocurre la historia de una familia de siete generaciones. En la obra Cien años de soledad, Macondo, es el centro principal donde ocurre la historia de una familia de los buenos días. Cien años de soledad, que fue producida en 1967, que se vuelve célebre, un autor reconocido en todo el mundo. Allí, en esta obra, narra la historia de Macondo, de manera más detallada, más que en cualquier otra producción literaria de Gabriel García Márquez, de él mismo. Y de sus fundadores también, la familia Buendía, que vivió durante varias generaciones, la familia Buendía. En el otoño de Patriarca, del año 1975, satiriza las dictaduras latinoamericanas. También hay quienes dicen que el otoño de Patriarca es la producción más fecunda, la producción más simbólica del estilo realismo mágico. También escribe Gabriel García Márquez a lo largo y ancho de su carrera periodística y también literaria, crítica, ensayos periodísticos y artículos. En 1982, recibe el premio Nobel de literatura. Fue el año más importante de su vida, donde después de dos décadas o casi tres décadas de la producción literaria, él recibió el premio máximo de la literatura mundial. Gabriel García Márquez es reconocido como el mago de la literatura latinoamericana. Tal vez también el escritor más fecundo del siglo XX. El escritor del libro Cien Anos de Soledad, donde Gabriel García Márquez utiliza varias técnicas literarias del realismo mágico. Ha sido también él llamado como protagonista del boom, un concepto que se hizo bastante famoso en América Latina. El movimiento literario, una ideología literaria, que se hizo popularizar a varios de los autores de América Latina en todo el mundo. Esta producción literaria y esta fase literaria hizo reconocer a varios autores latinoamericanos al nivel mundial y también las traducciones de sus obras en diferentes otros idiomas. Era un concepto fenomenal en donde varios autores latinoamericanos surgieron como un género en sí mismo, un gran género literario. Gabriel García Márquez era uno de los más importantes en consolidar el boom latino en Europa. Por sus numerosas obras reconocidas internacionalmente, varias de ellos, muchas de ellos traducidas al inglés, al francés y hasta los idiomas regionales del mundo, de diferentes países. Por ejemplo, las obras que más destacan en todo el mundo y que fueron más traducidas en diferentes idiomas del mundo son La hojarasca, su primera producción, un libro reclamado de ficción, casi ya el inicio del realismo mágico con esta producción en América Latina, publicada en 1955. Otro de sus producciones importantísimos es El coronel no tiene quien le escriba, del año 1961. Luego le sigue el próximo año La mala hora, en 1962. En 1975 sale con uno de los libros más importantes en cuanto a denunciar la dictadura en América Latina, es El otoño del patriarca. En 1981 escribe una novela bastante reconocida en todo el mundo, La crónica de una muerte anunciada. Hay quienes que dicen que ganó el premio Nobel por esta novela. En 1985, otra vez sale con una producción literaria, su novela El amor en los tiempos del cólera, uno de los libros más leídos de Gabriel García Márquez. En 1989 él escribe El general en su laberinto y en 1996 Noticia de un secuestro. Otra de sus producciones muy sobresalientes es Vivir para contarla. Un tipo de autobiografía escrita por Gabriel García Márquez, un tipo de autobiografía escrita por Gabriel García Márquez, de su vida, de su carrera y de su formación como un literato en 2002. Y la producción reciente también, posterior a Vivir para contarla, es en 2004. Llamada Memoria de mis putas tristes. La última novela que publicó Gabriel García Márquez durante su vasta carrera de casi más de seis décadas Marquez fue La memoria de mis putas tristes, donde cuenta una historia del enamoramiento de un anciano con una adolescente virgen y sus caprichos. Gabriel García Márquez, en su última novela, Memoria de mis putas tristes, cuenta la vida de mis putas tristes. El libro de un anciano que es muy solitario, apasionado de la música clásica. No le agradan las mascotas y es lleno de manías. Muy interesante el libro en donde siempre, como de costumbre, Gabriel García Márquez quiere mostrar un tipo de, un cierto tipo de nostalgia de un personaje, aquí un anciano, y su enamoramiento con una muchacha menor de edad y virgen. En la novela Gabriel García Márquez cuenta la historia de un viejo periodista, quien al cumplir 90 años quiere obsequiarse. Se regala a sí mismo una noche romántica en la búsqueda de amor y sexo. También uno de los estereotipos que Gabriel García Márquez utiliza en sus novelas de la pasión, del amor, del sexo, de la nostalgia, de emoción, de ensimismamiento por algún tipo de manía. Por ejemplo, aquí el amor y el sexo. Decide celebrar su aniversario con una niña virgen de 14 años. La obra aborda, pues, el peculiar amor de un viejo. Para obtenerla, recurre a su antigua conocida. Para buscar en la búsqueda de ese amor y esa pasión, él marcha en la búsqueda de su colega, de su amiga, de su conocida, Rosa Cabarcas, dueña de un prostíbulo que frecuentó durante muchos años. El prostíbulo, él frecuentaba cuando era joven. Cuando el periodista cumple los 90 años, se regala una noche de amor loca y romántica con una adolescente virgen. Y en esa búsqueda hay una persona que le apoya en su meta de la noche romántica. Así que quiere mostrar dos personajes aquí. El primer personaje es del señor periodista y el segundo es su conocida antigua, Rosa Cabarcas, quien le ayuda a buscar sus caprichos, cumplir sus caprichos. La persona que le ayuda a cumplir su meta era Rosa Cabarcas, la dueña de una casa de un budel el cual ella administraba. Ella, propiamente, ella misma, busca y recoge a las muchachas jóvenes de una edad muy temprana y avisa a sus clientes permanentes y ricos de cualquier novedad en el mercado para poder continuar con su negocio. Así es el capricho de un señor de 90 años. Así es la pasión que se siente un anciano por una mujer virgen, por una muchacha virgen y menor de edad. Ella, la señora, lo logra. Logra buscar, logra conseguir esa muchacha virgen en la búsqueda de quién estaba el periodista. Y el periodista, durante el encuentro con la muchacha joven, con la joven muchacha, recuerda todo lo que había hecho en su vida. Ella se convierte en el símbolo, ella se convierte en la herramienta para poder repasar toda su adolescencia, toda su juventud, todo el pasado y todo lo que había logrado en su vida profesional y sobre todo romántica durante los primeros 40 años. y su trabajo en el periódico La Paz. También hace un recorrido de su vida en el pasado sobre su sexualidad. Así que el tema de la sexualidad y el tema de la nostalgia como la sexualidad presente durante su adolescencia hasta los 40 años y el tema de la nostalgia que se siente él por el pasado de su pasión, del amor, de la sexualidad y desde la edad de su primera relación sexual. ¿Se acuerda de la primera relación sexual? cuando hay un encuentro con esa muchacha virgen y joven. Pagarles a las mujeres para que estuvieran con él era su costumbre y así llevaba a cabo su vida sexual. En total eran 514 mujeres con las que había estado él en los primeros 50 años. 514 mujeres con las que él había tenido el sexo. Él en los primeros 50 años luego lo olvidó. Tuvo sexo a la fuerza con Damiana su empleada y ella se sintió lastimada porque estaba enamorada de él. Una belleza de la historia que cuenta del pasado y cuenta y el periodista de 90 años vuelve a repasar esta historia. Vuelve a sentirse mal por esta mujer Damiana su empleada que estaba enamorada de él y él estaba en la búsqueda solamente del amor carnal. Tuvo su cita con la niña de 14 años estaba en la cama desnuda ya que Rosa le dio un bebedizo y él se acostó al lado de ella pero no pasa nada. A una edad vieja se le agota el vigor también por haber estado con tantas mujeres en su vida sexual. La historia es muy breve e intensa de la trama y recuerda al lector a él coronel no tiene quien le escriba que también era una historia de nostalgia y el comportamiento de un viejo. La memoria de mis putas tristes es de carácter realista y en esta novela en su estilo y el lenguaje el alejamiento del realismo mágico es evidente. El resultado es una narración directa íntima y por supuesto triste. La última novela de Gabriel García Márquez es una conmovedora reflexión que tiene mixtos sentimientos y pasiones peculiares y es lleno de nostalgia y tristeza de la soledad. Un tema celebradamente contado por Gabriel García Márquez celebra las alegrías del enamoramiento las desventuras de la vejez y sobre todo lo que pasa cuando el sexo y el amor se juntan para darle un sentido a la existencia de un viejo que ha vivido su vida lleno de mujeres y a quienes les pagaba por la compañía. se encuentra ante un relato aparentemente sencillo pero cargado de resonancias una historia narrada con el excepcional estilo y la maestría en el arte de contar historia de los que sólo es capaz el auto colombiano. y la maestría y la maestría en el arte